¿Cómo están, estimados estudiantes? Este es un vídeo para que sepan cómo hacer una caracterización de personajes. Caracterización de personajes de una novela literaria. Aquí hay que diferenciar que lo que vamos a hacer es para un libro, para un texto, no para una adaptación cinematográfica ni para una telenovela. Descripción. Todo buen texto lo que lo destaca en este caso es la descripción. Una descripción detallada te ayuda a imaginar de mejor manera las cosas. Una buena novela literaria lleva una descripción detallada de sus personajes y escenarios, en dónde se desarrolla. Es lo que realmente nos ayuda a imaginar más la novela. Esto permite estimular la imaginación a leer en el genero narrativo. Crear un personaje no es una acción gratuita. Es algo que entraña responsabilidad. Y eso es lo que aborda una novela. ¿Qué significa dar la vida a la ficción? Lo paradójico de esto es que si el libro que se escribe es bueno, las criaturas imaginarias están destinadas a tener una vida mucho más larga de lo que es su creador. Esto refiere a la posibilidad de que con la imaginación y con el logro del texto pueda llegar a vivir mucho más el personaje que lo que realmente en un texto de ficción. Esto es una frase de Paul Laster. Caracterización de personajes. Para poder hacer este organizado gráfico, lo que necesitamos primero es poner el nombre del libro, identificar cuáles son los personajes principales y secundarios. Dentro de los principales, identificar los protagonistas y antagonistas, y en los secundarios poner los nombres. De los protagonistas podemos nosotros obtener del libro características físicas y características psicológicas. El antagonista es el villano. En este caso, el protagonista siempre es el que quiere lograr el objetivo, que es en este caso resolver el conflicto. Y el antagonista es el que pone obstáculos para que no se resuelva ese conflicto. Los secundarios obviamente son necesarios para poder tener secuencia en la historia, pero son menos importantes y se les menciona en menos tiempo, por lo cual no necesitamos hacer características de ellos, sino sus nombres. Vamos a poner... ¿Qué es lo que debemos poner? Primero, las características físicas. Edad, tamaño, peso, rasgos. Esos rasgos son del rostro, del cabello, el color del cabello. Los defectos físicos, como en este caso, como son personajes de ficción, si está cojo, si necesita un bastón, esos tipos de ayudas nos va a realizar dentro de los defectos físicos. Características psicológicas. Las virtudes, que tienen que ver con los valores, si es muy amigable, si es una persona buena, si en cambio tiene defectos en lo que se refiere a los psicológicos, si es una persona mala. O sea, ese tipo de características, si no es valiente, si es tonto, si es inteligente, son las que se están requiriendo dentro de las características psicológicas. Vamos a poner un ejemplo. En la novela Tokyo Blues, de Haruka Murakami, los personajes principales son Midori y Oto. Midori tiene 21 años, es alta, tiene cabello negro y le gusta utilizar minifaldas. Oto tiene 19 años, tiene un porte mediano, tiene el cabello oscuro, es conservador y es silencioso. Esas son características psicológicas. De los secundarios solo los nombramos Naoko y Seiko. Aquí también me faltan los antagonistas. Entonces, eso es lo que podemos sacar dentro de una caracterización de personajes. Espero que todo esto te haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.